parcialitos como estamos saluditos y bienvenidos a un nuevo vídeo de clash of clans el día de hoy pues tenemos nuevo desafío desafío de san valentín dentro del juego estrategia por parte de este pechito así que acompañan el juego les voy a explicar la estrategia que yo seguí los puntos claves al menos de este diseño para que ustedes pongan muchísimo cuidado y pues al final vamos a ver la repetición completa para que chequen cómo fue que lo hice así que mil gracias a todos les quiero recordar que tenemos canal de twitch donde hacemos directo miércoles jueves y viernes atentos porque vamos a seguir teniendo sorteos de pase de oro y sorteo para los patrocinadores de twitch eso se va a llevar a cabo el último jueves de cada mes así que no te pierda ninguno de los directos ya que ahí te voy a estar explicando cómo poder participar en los sorteos que tenemos dentro del canal y lo otro tenemos grupo de disco está en la descripción síguenos ahora sí vamos con el juego pero mis muchachones acá estamos y antes de pasar quiero recordarles que pueden utilizar el código maomix en la tienda de clash of clans con todas estas ofertas por 3 por 4 por 5 bueno por 3 por 3 por 4 y por 6 veces más barato así que si quieren comprar alguna de estas ofertas para poder potenciar sus aldeas no duelen utilizar el código de este pechito que ya saben maomix el mejor bendito código del mundo y les voy a agradecer enormemente un besito pueden hacer sus publicaciones con dicho código y pues yo les voy a estar agradeciendo personalmente bueno chicos después de haberme da un poquito de publicidad por ahí lo que necesitamos en este preciso momento es lo siguiente ver el diseño del evento ahí está vamos a tener una pócima de fuerza pero más allá de el plus o el bonus que nos van a dar es la estrategia idearse estrategias para entrar bien la aldea la aldea como tal no es que esté en peligro y digamos ay no está imposible la saqué como el tercer intento voy mejorando mis habilidades estoy feliz pero hay unos puntos clave los cuales nosotros tenemos que cuidar y de ellos son exactamente dos me atrevería a decir lo primero lo primero de aquí es tener en cuenta que el castillo del clan van a salir muchísimas arqueritas demasiadas y fastidian un resto la gran ventaja es que tenemos el hechizo de veneno para poder contrarrestar a todas esas arqueras y un sector que es de mucho cuidado es exactamente esta parte de acá que tenemos sobre el ayuntamiento y aquí está plagado de minas de rastreo aéreo trampas de esqueletos aéreas bueno muchísimas trampas las cuales dependiendo del lado por donde ingresemos pues nos van a afectar si nosotros ingresamos por la parte de acá yo digo no pues voy a entrar por aquí pues nuestras tropas aéreas que es el grosso de este ejército sabueso dragones eléctricos y globos pues se van a comer gran parte de todas esas trampas y van a llegar sin gasolina más adelante ahora si entramos por la parte opuesta y que viene siendo por aquí o por acá pues pasaría algo similar porque ya al final nos vamos a quedar sin gasolina así que aquí no es de lanzar al menos a mí probé lanzando todas las tropas haciendo spam y no me funcionó dividir la estrategia en tres partes fundamentales la primera mi reina arquera la archer queen va a entrar exactamente por este lado no se preocupen hay unas trampas de tornado ahí la reina se puede quedar si ustedes lanzan la reina justamente en este sector les va a rendir la reina más o menos se va a ubicar en este punto y lo que va a hacer es que la se puede decir que la día bueno la ubicación de los muros van a trancar la reina y ella no se va a poner a dar tumbos de lado a lado originalmente lo traté con un globo pero el globo comenzaba a pasearse entre las diferentes trampas de tornado y al final no era muy viable qué pasa de esa reina pues va a eliminar eso ahí esa águila de artillería que es importantísimo y luego la reina pues va a tomar su camino hacia la parte de abajo teniendo eso ahí listo segunda parte del ataque es lanzar el rey bárbaro y el stone slammer en este compartimento por aquí lanzó primero el rey bárbaro el verbarian king va a entrar por acá bk va a entrar por este sector y luego va a entrar el stone slammer breve del stone slammer van a salir unos globos así que después de que el rey bárbaro elimina todo esto va a activar el castillo del clan mucho cuidado castillo del clan hay que lanzarle el hechizo de veneno para poder mitigar toda esa cantidad de arqueritas el rey bárbaro más o menos cuando salga el castillo va a tener una salud súper baja y se puede estar activando la habilidad y con eso terminamos de contrarrestar a las arqueras y última parte del ataque va a ser sabueso de lava más o menos por este lado porque de aquí salen muchas teslas ocultas muchas 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 y los dragones eléctricos vamos a comenzar a lanzarlos a lo largo de esto para qué para que se vayan en este sentido ahora me dirán ustedes mao pero es que al inicio del vídeo dijiste que había muchas trampas de rastreo aéreo sí señorito que va a pasar ahí pues nosotros en la parte de abajo como tenemos tres globos yo utilicé los globos uno por aquí uno por aquí y uno por aquí con eso mitigamos muchísimo las trampas y con el esbirro en la parte de arriba como la reina eliminó esto esto y esto más o menos y el rey eliminó todas estas cosas de por acá lo que yo hago es lanzar un esbirrito por aquí para que vaya limpiando de a poco y así no quedarme sin tiempo porque algunas veces queda con un 98% de ahí en adelante lo que nos falta a nosotros es utilizar las habilidades en los momentos adecuados el sentinela por obvias razones va a ingresar por acá con los dragones eléctricos y eso es todo así fue que yo realicé el bueno el ataque del día de hoy está súper súper fácil así que chicos vamos a tenerlo ahí vamos a revisar ahora la repetición para que vean todo cómo fue que lo monté y está súper sencillo si ya estamos acá en la repetición así que vamos a checar un poquito lo que yo les digo comenzamos por la parte de arriba con la reina arquera la reina arquera se va a encargar de eliminar ese almacén y luego va a pasar a limpiar el almacén adyacente para después pasar directamente al águila de artillería esa y la artillería hay que tumbarla miren lo que yo les decía acerca de las trampas de tornado que la reina arquera se va a quedar pegada en los muros y no va a haber ningún problema aquí testeamos un poco con los globos para eliminar noten todo lo que sale todo eso se lo hubieran comido los dragones bueno los tres creo que había lanzado el otro por el otro lado ese ahí no hay no hay no hay mayor problema la reina arquera ya está por el otro sector stone slammer con el rey bárbaro por la parte izquierda de la aldea la reina arquera ya entró aquí entramos con el sabueso activamos todo todos los dragones eléctricos el centinela en la parte de atrás y ahí es simplemente de ir esperando los lava pop se activan la reina que estaba en una muy buena ubicación note que aquí ya se activa el castillo del clan lanzamos el veneno tenemos algunas cositas hechizos de esqueleto importantísimo para ir distrayendo esas torres infierno en un solo objetivo así los dragones no van a sufrir la reina tampoco va a sufrir mucho y pues van a ayudar a ir eliminando las defensas y algunas de las tropas que queden ahí vienen que ya del stone slammer ahí salieron los globos y esos globos pues van a hacer contacto hacia el sector convergiendo con absolutamente todas las tropas lancé el hechizo de veneno veis que de veneno el de murciélagos para ayudar a distraer un toquecito las defensas que están ahí y ahí ya muchachos prácticamente el ataque se acabó perdí algunos de los dragones bueno casi todos los dragones eléctricos se perdieron pero como les digo la reina arquera está viva tenemos el rey bárbaro con los barbarillos está ingresando a sumarse al ataque y estos señoras y señores es un pleno así de sencillo el sentinela creo que alcanza a quedar vivo al final del todo no tristemente el sentinela ahí pues cambió el objetivo y pasó de la torre inferno a ayudar al resto de las tropas triste 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 pero con los barbarillos la reina que era el rey bárbaro el ataque quedó bastante bueno no me sobraron muchas tropas pero con esto fue más que suficiente aquí por lo menos lo que les decía el esbirro se pudo haber lanzado por la parte de arriba para que esto no pase ya que el rey bárbaro eliminó todo el sector de la izquierda pensé que lo había hecho lo hice en repeticiones anteriores entonces eso para que el esbirrillo pues ayude a limpiar con un poquito de tiempo y súper breve tres estrellas a mí en lo particular me parece que esa distribución está bastante fácil de hacer bueno ahí mitigaría un poquito las trampas de tornado que hay para esas tropas que están en la parte de arriba pero se puede cuadrar así que bueno chicos quiero agradecerles enormemente a todos el apoyo el cariño que le siguen brindando al canal se me cuidan nos estamos viendo en una próxima gracias por seguirme en mi canal de twitch está en la descripción sigan en todas mis redes sociales en twitter en facebook en instagram todos me encuentren como maomix games no siendo más yo me voy déjame la caja de los comentarios cómo te fue con esta estrategia o si tú desbloqueaste bueno hiciste la el desafío de una manera diferente ahora si no siendo más yo me desconecto chicos que dios los bendiga hasta la próxima y chao chao y